Buenas, soy Quique y esto es Productos y Más Bueno, pues hoy tenemos otro productito para bici Ya como os dije, estamparemos ahora a tope con productos O por lo menos todas las cositas que he pedido últimamente Cosas necesarias que ya empiezan a hacer falta y tal Y nada, vamos a ver lo que tenemos hoy Aunque ustedes supongo que sabrán por el título ya lo que es Pero bueno, vamos a verlo ¡Epa! Siempre queda bien el rollo de... Bueno, no digo más nada mejor Pues eso, tenemos una capita para hacer enduro Unas gafas económicas, aunque tenían bastante buena pinta Bastante buenos comentarios Parecía que eran bastante buenas Vamos a ver qué tal Aquí vemos las gafas Son como un tono rojo, amarillo Una cosa así cuando les da el sol Y yo ya las he probado Porque quería probarlas antes de hacer el vídeo Para poder aconsejarlas mejor Aunque esto es medio unboxing y tal Pero bueno, realmente para lo que son Van bastante bien, muy ligeritas No pesan nada, no sé exactamente cuánto pesan Pero son muy cómodas Tenemos la goma espuma esta que tenemos por aquí Ahí pueden ver, fíjense Incluso se puede ver a través Que la calidad es increíble La verdad que me dejó sorprendido Se ven bastante bien No sé si ahí pueden apreciarlo Y totalmente, totalmente aconsejable Por lo que valen Cuestan... No estoy seguro Bueno, decir sobre la gafa esta Que ya, aunque para ustedes sean un unboxing Yo ya las he probado Y la verdad que tienen muy, muy buena pinta Vamos a ver aquí para que las vean un poquito mejor La verdad que tienen una calidad bastante buena Por el precio De esto puedo hablar porque ya he tenido gafas de calidad De 80€ Una gafa bastante cara Estas salen sobre los 10€ Pondré el enlace de compra en la descripción del vídeo Salen sobre los 10€ Y la verdad que están bastante bien Al final hacen lo mismo que las otras Ya que las que yo tuve que salían 80€ Para el tema de la moto Motocross y tal Pues todas estas esponjitas Y todas estas cosas que traían Al año, año y medio, dos años Se pasaron O dos años y poco Se pasaron Y empezaron a caerse a cachos solos Incluso los plásticos Todo Entonces al final No me voy a volver a gastar ese dineral En una gafa Cuando se van a romper casi al mismo tiempo Aunque la calidad lógicamente no es la misma Pero bueno Puedo comprar dos Y aún así me sigo ahorrando 60€ El caso es que se ve bastante, bastante buena calidad Es como una especie de goma No sé si se aprecia aquí Pero lo más importante son los cristales Que es lo más que me interesaba Y tenía bastante buenos cristales O eso ponía ahí Y como pueden ver ahí Se ve bastante bien Aquí pueden ver Tiene una calidad bastante aceptable Muy buena Por el dinero que cuestan La verdad que 100% aconsejable No voy a alargar mucho más el vídeo Y a decir ya que yo las he probado Y van bastante, bastante bien Así que nada Que las quiera comprar Eso, dejaré el enlace por ahí Deciros también que estéis atentos Que estos días voy a subir bastantes vídeos Sobre todo de productos y cositas así Así que nada Ahora sí, como siempre Si os gustó el vídeo Dejito para arriba Si quieren más Suscríbanse Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!